Pero no sabemos aún, se la llevaron al hospital porque no reaccionaba. Seguía desmayada y no la pudieron despertar. ¿Y le iba a pasar algo malo? Dios quiera que no. Y tú, Malú, nos vas a tener que explicar qué fue lo que le viste a tu compañerita. Nada, claro que sí, no te hagas. Yo bien que vi que les estaba repartiendo algo a todos. Pero eran pastillitas de azúcar, ¿verdad? Sí, te está durmiendo, amiga. Haya sido lo que haya sido, ahorita tu compañerita está en el hospital. Así que no vamos a tener más remedio que llamar a tu mamá. Le juro que no puedo creer lo que me está diciendo que le pasó a Normita. Así es, señora. Realmente es algo muy grave. Pues Dios quiera que se recupere pronto. Eso es lo que todos esperamos. ¿Y para qué me mando a llamar? Porque su hija está involucrada en esta situación. Según sus compañeros, Malú trajo un frasco con pastillas y se las empezó a repartir. Y Normita también ingirió esas pastillas. ¿Es cierto eso, Malú? Pero eran pastillitas de azúcar. Ella insiste en que eran pastillas de azúcar. Pero nadie lo ha podido comprobar. Por eso es que necesitamos saber qué es lo que traía su hija en ese frasco. Es que no sé de qué frasco me hablan. Sus compañeros dicen que Malú trajo ese frasco a la escuela. ¿De dónde sacaste ese frasco, Malú? Encuentré en la cocina de la casa. ¿Y de qué era? ¿Leíste lo que decía? No, era una palabra muy rara. No pude leer. Lo sabía muy rico, como azúcar. ¿Y le diste de esas pastillas a tu compañera Normita? Sí, la comí de a todos. Y Normita las probó y dijo que sabían ricas. ¡Qué barbaridad! Seguramente eso es lo que le hizo daño a la niña. ¿Y ahora qué va a pasar, señora directora? Lo siento mucho, señora. Pero su hija está expulsada de ese esfuerzo.